qué tal amigos de cano metro contar el y si can agua que se casa en elote en pueblo única pura elote que nunca motiva y anemichonete es quien quien se que posone en elote que no me chilea en el otro es composición en de campura de calenia casa se ocuparon estufa está bien hervidito mira este canelote es cual es en seleque que encontré que todos son muy tiernitos así se dan el rancho y uno se sirve a cámara quien quiere dos o uno aún como se dice chayote en agua que se dice bc yo la que sepa si se dice bcbate pero mate que se conecta que la prueba de diferente náhuatl y pues aquí andamos viendo el bote que ya está bueno los elotes